¡Hola! El día de hoy vamos a tener un cambio de look. Y yo no sé, pero soy de esas personas que si miré algo y le gusta, lo tengo que tener. Pero soy de esas personas que si está de una manera por cierto tiempo, me aburro. ¡Me aburro! El color de hoy es uno nuevo que jamás, nunca he tenido. Y tengo la tentación de ver cómo me va a quedar. Pero claro, ya aprendí mi lección, que ya no me voy a decolorar el cabello, porque sí, maltrata demasiado. Así que el día de hoy no me voy a decolorar el cabello, pero sí me voy a poner un color, un tinte de fantasía. Y espero que me quede, porque esos colores de fantasía quedan mucho mejor en el cabello, más claro, resaltan más. Pero tengo mi cabello castaño, oscuro en la parte de acá de arriba, que es mi cabello natural. Y más claro, acá abajo. Cuando me pinté el cabello color turquesa, utilicé un producto que se llama Manic Panic. Y sí funcionó bien, me encantó el color, solamente que manchaba todo. Y les voy a dejar el link en la descripción de este video, por si quieren mirar ese video. Esta vez voy a utilizar un nuevo producto, que ya me llegó en el correo. Este color es semi permanente, así que no va a dañar el cabello para nada. Cada vez que me bañe, se me va a ir cayendo el color. La marca se llama Arctic Fox. Y aquí está el color. Solamente creo que voy a utilizar medio pomo, porque el cabello no lo tengo tan largo. Y vamos a ver a ver qué tal. Pero sí, esta es la primera vez que utilizo de esta marca. Suena bien, suena bien. Vamos a hacerlo. Ok, así que voy a utilizar crema. Y espero que esto funcione. Voy a dividir mi cabello. No soy de esas personas que calcula todo. Siempre lo hago a la chingada. Estaba leyendo que todos los diferentes colores tienen su propio color. Que diga, que todos los diferentes colores tienen su propio olor. Y voy a utilizar solamente la mitad. No tengo una brocha para mi pelo, pero no importa. Así lo vamos a hacer. Nada más lo vamos a hacer. Y a ver qué chingado sale. Lo primero que voy a hacer es ponerme aquí, atrasito. En la nuca. Y les voy a dejar el link abajo en la descripción de este video. El lugar en donde compré este producto que estoy utilizando ahorita. Ahora, ¿saben qué? No me voy a amarrar los greñas. Así, solamente. Me lo voy a poner así. Ando estar diciendo, ¿qué chingado se está haciendo? Así no se pone eso. Se dividen secciones y no sé qué. Pero ustedes no se preocupen por mi cabello. No se preocupen. Obviamente, si me hubiera decolorado el cabello, se me haría mucho más vibrante este color. Me lo voy a poner como que si me estoy poniendo un shampoo. ¡Wow! ¡Oh, yeah! Hay muchas personas que le tienen alergia a los tintes de cabello. Así que yo recomendaría que se lo traten en un pedacito primero. A ver si les da alergia. Antes de que se lo pongan en toda la cabeza. Como yo, que tengo piel sencilla y nada más me unté esto en la cabeza. Pero hasta ahorita no me está dando nada de comisión ni nada. Y ahorita no, que se me calla todo el pinche pelo. ¡Ah, pues creen! No es cierto. Así que ahora vamos a esperar. Ya duré como dos horas más o menos y ahora sí me voy a meter a bañar. Voy a utilizar esta toalla negra que tenemos para mi cabello para no manchar las toallas que tenemos nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!